Buenas noches, familiares de René Marino Rivero y amigos y allegados. Es un placer poder hacer uso de la palabra en un acontecimiento tan importante como este y lo hago con mucho respeto. Por eso hoy vengo a referir a la cultura, a nuestra cultura, a lo que hace a nuestra identidad como individuos partes de una comunidad. Pero también voy a referir al arte, a un arte muy nuestro manifestado a través de la música. Hay cosas que nos parecen importantes preservar para las generaciones futuras. Su importancia puede deberse a muchas razones, pero también a que nos provocan una cierta emoción o nos hacen sentir que pertenecemos a algo, a un país, a una tradición o a un modo de vida. Personalmente considero que Marino Rivero por lo antes expuesto es parte de nuestro patrimonio y este patrimonio exige que nos empeñemos activamente en salvaguardarlo. Citar a Marino Rivero sin duda es hablar del mejor bandoneonista del mundo y qué orgullo que se ata por embueles. Su carrera y su trayectoria no sólo brillaron a nivel nacional, sino también internacional. Su obra forma parte de nuestra cultura, porque si la cultura es entendida como toda manifestación propia de nuestra sociedad, vaya si su música nos identifica como grupo y nos da nuestra identidad, porque la identidad es la conciencia de un nosotros diferente a otros. Por suerte, Marino Rivero ha dejado varios registros, en donde se puede apreciar su arte inigualada. Fue un músico de alma, amó la música y durante toda su vida apostó a la perfección de su trabajo. Según cuentan sus amigos y allegados, era muy exigente con él mismo, pues apuntaba un trabajo de excelencia. No hay lugar a dudas que lo logró. Fue un gran músico, de los mejores. Nos brindó arte y del mejor. Aún hoy podemos disfrutarlo al escuchar su música. Había debutado con 12 años en una orquesta típica de Tacuarembó, su ciudad natal, en donde, paradojalmente, hizo su postre al concierto. Marino fue discípulo de Alejandro Barleta, a quien visitaba en Buenos Aires, y quien lo inició en el camino que luego llegó a la perfección solida. Rivero fue compositor de tango, pianista, director de orquesta, pedagogo. Era casi un milagro oír sus interpretaciones de Bach, Grieg y otros grandes músicos universales. También los tangos los expresaba de una manera muy particular. Todo esto lo afirmo sin desmedro de otros notables músicos, que alcanzaron gran notoriedad y popularidad. Nombres insignes de nuestra música ciudadana, como por ejemplo Aníbal Troilo y Astor Piazola. Este último universalmente serio, fundamentalmente como compositor. Las comparaciones son odiosas, y este no es el caso. Marino, como virtuoso del bandañón, fue único. Creo firmemente que el tiempo acrecentará cada vez más la valía de este extraordinario músico. Por eso hoy estamos brindando homenaje a nuestra cultura, a nuestro arte, representado en un grande René Marino Rivero. Muchas gracias.